Bueno, el Xperia Z Ultra no es un dispositivo enfocado a video ni a fotografía. Es una phablet, y como phablet, tirándole más a tablet que a teléfono, no tiene una gran cámara, ni siquiera un gran sensor, ni mucho menos una gran aplicación. Es más, ni siquiera tiene flash. Pero la verdad es que los resultados en video no decepcionan, en fotografía es otra cuestión. De hecho, como podrán ver a continuación en el siguiente segmento, tiene incluso una buena capacidad para grabar audio. Además de que los colores, si bien no se deslavados, pues la verdad es que tiene muy buen detalle. La cuestión es que como phablet, pues la verdad es que no resulta una experiencia muy placentera ni cómoda estar sosteniendo un equipo de más de 6 pulgadas en nuestras manos, solo para grabar un video. Si bien, lo que este video que estoy mostrando les muestra, es que realmente sí tiene una capacidad decente para tomar video, e incluso, a pesar de que no tiene estabilizador de video como tal, pues la verdad es que, al menos para mí, no me parece tan mal el video que puede generar el Xperia Z Ultra. Aquí, por ejemplo, lo grabé a bordo del carro, manejando a una velocidad considerable. Y la verdad es que, aún estando en esas condiciones, se mantiene muy buena parte de los detalles, aunque el efecto del vidrio y de la luz definitivamente afecta un poco el rendimiento y los colores lucen todavía más deslavados. Y donde definitivamente la cuestión se tuerce por completo es al grabar en poca luz. Aquí nuevamente tenemos a mi gato, arroba pingo pda. Esto fue grabado hace unas dos horas, unas dos de la mañana. La verdad es que ya no hay nada de luz. Lo grabé con las luces artificiales y, como pueden ver, el ruido que ingresa al video ya es una cuestión exagerada. Si bien, todavía mantiene una cierta cantidad positiva de detalles, es útil, digamos, en ciertas condiciones. Pero la verdad es que, al no tener un flash, ni una manera de iluminar, dependemos enteramente de las condiciones con las que estemos grabando. Aquí, por ejemplo, se ve enfocado en unas plantas de cerca, sin embargo, pues nunca enfocó realmente las plantas y siempre se mantuvo enfocando lo que había detrás. Aquí, por ejemplo, lo hice a propósito ya completamente de cerca unas frutas que tengo aquí en la cocina. Y realmente, pues sí se nota una generación de ruido sustancial. Ahora, al grabar incluso en exteriores, pero en de noche, con luces artificiales, se puede notar también esta cuestión. Y bueno, no olviden suscribirse. Esto es Pasión Móvil. Denos like, les agradecemos su visita.